Giovanni Galeas le manda un fraternal y caluroso mensaje a Edgardo Mulato. Mientras tanto, nos dice acá, Mr. Cuchilla, preste atención a todos los fans de Rolando Castro. Me gustaría que vieran este video y entendieran un poco más de cómo está la situación. El diputado Mulato, por Dios, es tan humilde y súper buena onda, con buenísimas intenciones para nuestro país. Siento que están siendo demasiado, pero demasiado injustos con él. Ay, no, pobrecito Mulato. Pues bien, Irving Cuchilla se refiere a este video que es acá, donde Giovanni Galeas le manda este poderoso mensaje a Edgardo Mulato. Preste atención. Una ley para mejorar las condiciones de los vigilantes. Eso mismo provocó un problema con el diputado Auerbach. Que acusó directamente a la bancada Cian, a la Comisión de Trabajo y al diputado Mulato. Y se armó todo un gran problema por eso. Bueno, ahora se sigue diciendo y tiene éxito. Esto, hasta ahorita, porque yo creo que el diputado Mulato debería, si me está escuchando, le mando un saludo, por cierto, muy cariñoso, muy afectuoso, sabe que cuenta conmigo, debería el diputado Mulato ser más persistente en la explicación, más explícito, sin... No necesita estarse peleando con nadie. Mucho menos con los vigilantes. No. El reto, tanto de la bancada Cian como de este gobierno, del partido y de todo el movimiento Nuevas Ideas y de todo el pueblo, es mejorar las condiciones generales de los trabajadores. De todos. Para eso, hay que hacer las cosas con buena letra y despacio, o despacio y con buena letra. Eso está haciendo la bancada Cian. Todo lo otro que se está diciendo, eso es lo que llaman fuego amigo. Eso viene de enemigos encubiertos. Que hay, y por qué yo digo con tanta certeza que hay enemigos encubiertos. Bueno, al hombre que más queremos en El Salvador, al ciudadano que más apreciamos, al que todos le tenemos confianza, cariño y respeto, que se llama Nayib Bukele, que es el presidente de la república, fue el que nos lo dijo. Caballos de Troya, con nombre y apellido. Caballos de Troya. Gente que está adentro, pero que está adentro porque quiere hacer daño desde adentro. A eso es lo que se le llama fuego amigo. Por eso yo quería hablar del caso del diputado Mulato y lo insto a él y a sus compañeros de que, sin timidez, con todo vigor, defiendan su posición. Y el trabajo que se ha desarrollado en esos 24 meses, lanzamos la invitación para el diputado Edgardo Mulato para que nos acompañe y poder platicar sobre ello en ese proceso interno, en donde Nueva Cidad va a las votaciones internas el 9 de julio. Perdón, señor, una cosa más. Dime, pero en ese tema, de ese apartado que hay en ese código de trabajo, se puede hacer una discusión técnica, profundizar, y quien quiera entender el problema, es eso lo que hay que entender. De ahí lo otro, de decir, es indignante que no hayan aprobado la ley, y yo hablo con la verdad, y yo hablo seriamente, y yo hablo con todo mi... Bueno, eso lo dice. ¿Quién lo dice? Que se lo crea, más si es político, que se lo crea él. No, no, no. Que diga técnicamente cómo está el tema. Exacto. Yo creo que eso es lo que tenemos que discutir, si somos serios. Una ley. ¿Ven ustedes que no tiene absolutamente de nada malo, o sea, pedir explicaciones? Ay, va a disculpar si se me salen los gallitos, pero es que ando mal de la garganta. Miren, también yo me pregunto, ¿por qué terceras personas tienen que venir y decirle a los diputados cómo hacer su trabajo? O incluso, o sea, hacerle su trabajo, dar la cara, dar las explicaciones, es tarea de Mulato, del presidente de la Comisión de Trabajo. O sea, ayer Mulato tuvo la oportunidad de oro, o sea, le preguntaron por qué después de más de dos años aún no hay mejoras o avances en la ley. Entonces, él tuvo la oportunidad de oro de dar la cara, de exponer cómo van los avances, de decir, miren, estamos haciendo esto, ya trabajamos en esto, estamos evaluando esto. Tuvo la oportunidad de oro en sus manos para ser claro y conciso, pero ¿qué hizo? Se le chispoteó y no aprovechó el momento, o sea, perdió todo eso, error histórico, señores. Entonces, también yo digo, o sea, yo siento que por pedir una explicación, por pedir que le metan la apatía, pedir que vayan directamente al grano, que den la cara y expliquen los avances, no nos hace traidores, no es que manejemos agendas a favor de fulanito o menganito, o sea, no son ataques, es una realidad que urge y que urge aclarar también por parte de estos diputados para saber qué están haciendo, para saber cómo han ido avanzando, para saber si se están moviendo o no y para evitar todos estos problemas, pues, para evitar todas estas confusiones y que la gente vea que sí se está trabajando por ellos. Peor, teniendo la oportunidad de aclararlo, no lo hace, hágame usted el favor. O sea, hay que ser críticos, pero con la cabeza fría, aguardando el respeto, mucho, pero muchísimo se ha logrado en nuestro país, pero tampoco podemos hacernos del ojo pacho mientras los vigilantes son explotados. Después de casi tres años, sería justo y moral, no cree usted, que ya se les hubiese resuelto la vida laboral a estos vigilantes, a estos señores de la limpieza, a estos señores de la maquila. Mucha explicación, aclaración y ordenamiento de ideas por parte del señor Galeas, que se lo aplaudimos con muchísimo, de verdad, agradecimiento, pero, como él mismo dijo, eso es trabajo de mulato, eso tendría que estarlo haciendo mulato, absolutamente nadie más tiene que salir a poner la cara por él. Entonces, ¿por qué no lo ha hecho? Ayer tuvo la oportunidad y puras pérdidas, así que, ¿qué le parece a usted el mensaje que le mandó Giovanni Galeas al diputado mulato? Déjenmelo en los comentarios. Hasta pronto.